La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Biblia Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia 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 Ilumina Tu Vida apegadas a la verdad, que las decisiones de los jueces estén apegadas a la verdad, que defiendan la verdad, que defiendan el derecho y ayuden a crear este espacio de convivencia, este espacio de justicia, este espacio de paz. Que los jueces de la tierra se apeguen, actúen conforme a la verdad de Dios. Que los jueces de la tierra actúen conforme a la verdad de Dios. Y que no comprometan su conciencia, no comprometan su honestidad con la mentira. No comprometan su honestidad, su integridad con el dinero que jamás un juez venda su conciencia. Ayúdanos, Padre Santo, a construir un espacio de una verdadera justicia. Ayúdanos, Padre Santo, tú que eres el Dios justo, a construir un espacio de libertad, de verdadera justicia. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, Dios nos ha entregado este universo humano. Dios nos ha entregado la madre tierra, trabajémosla, cuidémosla, cultivemos al máximo nuestra inteligencia, al servicio de los demás, que nuestros talentos, nuestras cualidades estén al servicio de los demás. Adoremos a aquel que siendo Dios se hizo hombre por nosotros para comunicarnos su naturaleza divina, el Verbo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Dios, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. silencio, intimidad, presencia, adoración. que descubramos el rostro de Dios en el silencio de la hostia consagrada. que descubramos el rostro de Dios en el silencio de la hostia consagrada. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu rincha. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Vida Señora de las Mercedes, patrón del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. 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 Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío.